Cuéntame, si otra vez, quieres que te cure una herida Puede ser que lo haré, no creas que con eso te libras Y cuántas horas pasé, cuánto tiempo esperé Que me mires así, como lo ves a él Parecí que fue ayer, que me viste caer Que por ti me enredé, y eso lo puedo ver Y es que ya, ya me cansé de tantas mentiras No quiero que este juego sea mi vida Ya no doy más, no encuentro salida No quiero tener que amarte a escondidas No quiero saber que vuelvas a mí Si tus labios me saben a espinas Y trataré de esconder Todo lo que me lastima Y trataré de olvidar Todo el mal que viví Hoy me niego a seguir Amarrándome a ti Dejaré todo atrás Volveré a empezar En un mundo sin ti ¿De dónde puedo ser feliz? Y es que ya, ya me cansé De tantas mentiras No quiero que este juego sea mi vida Ya no doy más No encuentro salida No quiero tener que amarte a escondidas Y si crees que él te quiere más Pues vete y no mires atrás Y si crees que voy a suplicar No quiero tener que amarte a escondidas Y no me cansé Ya no me cansé Me cansé de tantas mentiras No quiero que este juego sea mi vida Ya no doy más No encuentro salida No quiero tener que amarte a escondidas Ya me cansé de tantas mentiras No quiero que este cuero sea mi vida Ya no doy más, no encuentro salida No quiero tener que amarte a escondida Cuéntame